¡Emil! Comenzamos este encuentro, chicos. Sí, amigos, no me crean, pero yo este macho lo siento un poquito más a favor de Zelda. ¿Más a favor de Zelda? Sí, claro, porque las conversiones de Lucario vienen tras Optils, tras Graffs, y en eso Zelda puede sacar el Neutral B y librarse. Y es muy fácil. Es muy spikeable Lucario. Sí, con tan pocos frames me parece que Zelda tiene algo de ventaja en este macho. Vamos a ver qué nos depara este encuentro. Los muchachos también tienen buenas habilidades, así que todo puede pasar en este encuentro. Sí, claro, amigos. Bueno, Emilio últimamente estaba llegando lejos en los torneos. Vemos cómo iba a buscar en Spike. Vemos ahí bastante presión por ambos jugadores, y ese CP lo persiguió y se lo llevó. Se lo llevó hasta el último. Efectivamente, tomando la ventaja Zelda con un 75%, vamos a ver qué tanto porcentaje le hace, qué tanta ventaja le puede tomar. Y rápidamente se ve bastante agresivo para eliminar lo más pronto posible ese stop. Y ahora busca de manera desesperada, sin embargo, es complicado atrapar a Zelda. Si bien es el Neutral B, situación complicada para Zelda, sin embargo consigue contrarrestar con un combo de Japs para ponerlo sobre la orilla y ponerlo... Tener todo el Sound Controlling. Ahí vemos cómo le leyó perfectamente el counter, ahí le hizo bastantito porcentaje. Aquí lo que tiene que buscar, Lucario, es este... bueno, ya no, amigo. Pero en el stop pasado lo que tenía que buscar era veitear el escudo de Zelda, para así poder reflejar un Side D y llevarse el stop un poquito más temprano de lo que no ha estado consiguiendo. Efectivamente vemos cómo Lucario va perdiendo este encuentro lamentablemente. Está intentando querer remontar la situación, sin embargo, el Spacey que le ha estado acomodando Zelda ha sido brutal. Está esperando ese OP para en cualquier momento regresarle su bola cargada, sin embargo ese OP Smash es suficiente para eliminar a Zelda. A pesar de que Lucario tiene un 80% que con esa ventaja de Rage como habilidad racial puede eliminar a Zelda con cualquier ataque fuerte. Claro, aquí lo que tiene que ser Emil es cuidarse, ¿no? O conseguir más bien la stop temprana. Ya que Lucario cuenta que es bastante ahora en este momento y se puede llevar, en ese porcentaje de 44% se lo puede llevar. Pero se equivoca. Usa los audífonos si quieres para que no te interrumpan. Era un pequeño consejo. Aquí vemos cómo Zelda se lleva este primer encuentro. Y vemos que panean los Yoshis. Vamos directo a Carlos. Venga a hacer los padres. ¿Qué tal? ¿Qué tal si quieres? Ok. Gracias. Oye, que no es. Crescínate. Gracias. ¿Casteo? Bien. ¿Casteo? ¿Casteo si quieres? Vamos a quitarlo, amigo. ¿Qué tal? ¿Tienes ganas? ¿Cómo no? Estamos aquí con mi compañero Aero que nos va a ayudar a castear, amigo. Y vamos unos Aero a favor de mil. ¿Y cómo ves este macho? Amigo, por favor, respóndeme. No me dejes hablar en el stream. Y me toqué. Nuestro compañero nos está dejando aquí tirados. Vamos a poner un uptila que pone en una situación peligrosa a C. Quieren buscar ahí la patada de senda, la bota. Vemos como de un forward throw y de un forward smash. Se lo lleva en 76% con toda el aura posible. Ya esto está a favor de Lucario, amigos. A favor de C. Vemos como con los combos. Se le está poniendo un poquito... Está metiendo más que nada presión aquí a Emil. Emil debe buscar un poquito más el stage control. Ya que Lucario no es un personaje tan rápido. Pero bueno, senda tampoco, pero lo puede... Bueno, tiene más herramientas para acondicionar a este jugador. Ah, ¿no le cambiaste? No, no le ha pasado. Vemos que aquí sí está nuestro amigo Aero. Y no quiere castear a mí. Tengo castear, güey. No quiere castear a mí. Sí, güey. Dígame. ¿Por qué está salty? Llevé para mí. ¿Contra quién? Sí, carajo. Está salty. Está salty. Está salty, mi amigo. Es que yo me quedo, güey. ¿Y? Es que yo me quedo. Es que yo me quedo. Está bien. Está bien, está bien. Bueno, de aquí de un downer no se lo pudo llevar. Esto estaba a favor de Zed con bastante porcentaje de diferencia, pero ya lo está emparejando. Digo, ya de una botanda se lo pudo llevar. Intentó ahí un Edgar medio raro, miro. Esto ya se pone muy parejo. 89% contra 94% de Zedda. Y vemos cómo está optimizando muy bien sus ataques. Está echando un poquito más para atrás para que no le peguen los grads de Lucario. ¿Puedes ir? ¿Puedes ir? ¿Para vigilar a Mali? ¿Para que jueguen los días? Ya me voy, amigos. ¿Aquí se queda cascar el compañero? Váyanme. No lo hice. Jajaja. Jajaja. No sé. Lo hice. Huay. Y a gente y bor 금. Estoy bien. Hijaaja. Gracias por ver el video.